Yo sé, yo sé, yo soy lo que es la ausencia, es ver niebla, solo niebla. Y en lo que la niebla se imagina es disponerse a la lejanidad del tiempo, a la puntualidad de la distancia. La ausencia no es olvido, se diferencia solo en el himno y la bandera. La ausencia no es olvido, se diferencia solo en el himno y la bandera. Hecho tanto de menos, mi amor revolución. Ni yo sé lo que me pasa, no es sensación, no es sensación, es vértigo. Esa mirada ausente de la ausencia que miro en el espejo cuando tú estás tan lejos. Esa ausencia, ausente, esa ausencia, ausente de verte, sin verte, de verte, sin verte, de perderte. Nunca cejará, aleluya, nunca cejará, aleluya, nunca cejará, aleluya, en mis cejas esta religión. De tenerte, de tenerte, de tenerte, de tenerte en la mente, lamento tenerte en la mente. De quererte, sin quererte, de verdad, only love. De verdad, only love, de verdad, only love. De quererte, sin quererte, de verdad, solo quererte, solo, solo, solo quererte, sol, sol. Solo estimarte, solo, solo. Sin ser, siendo, solo este latido. Sin ser, siendo, solo este latido. Solo, 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 solo este latido, latido como un látigo. Este latido como un látigo que me está la, 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 latiendo. Ese cálido frío de un beso esquimal que por dentro me quema. Ay, amor de mis amores, cantarte quiero yo, mil canciones. Repentismo impobisado en una libreta con el frate Abel. Con el frate Abel. Vine frate, frate vino, vine nebún, nebún, vine. Vine.